Le damos la bienvenida a la exdiputada y líder opositora venezolana María Corina Machado vía Skype desde Caracas. María Corina, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias Guillermo. Un resumen de lo que pasó hoy. Bueno, es un paso más en la lucha que estamos dando a los venezolanos por la verdad. En Venezuela se ha instaurado un régimen que ha atropellado a todos los ciudadanos que queremos vivir en paz, en libertad, con democracia, con dignidad. Se persigue a todo aquel que eleva su voz, sea dirigente sindical, estudiante, ama de casa, dirigente de derechos humanos y desde luego todos aquellos que tenemos la responsabilidad como representantes políticos de defender la constitución y defender las leyes. Todos sabemos que en Venezuela no hay justicia, que está totalmente sometida a las órdenes que llegan desde Miraflores y que Miraflores se reciben desde La Habana. Y en esta lucha por la verdad hoy hemos dado un paso más. Y por eso yo quiero agradecer a todos los venezolanos y a los demócratas del mundo que en estas horas me han acompañado y que me han dado mucha fuerza para elevar la voz por lo que es la verdad, la justicia, el derecho y la constitución y demostrar, porque eso fue lo que hice hoy, que no les tenemos miedo y que vamos a luchar hasta vencer, hasta lograr la transición a la democracia por una vida pacífica, constitucional, democrática y eventualmente electoral. Lo que pasa, María Corina, es que evidentemente si en un primer momento decís que no hay justicia porque esto está manejando arbitrariamente desde la Casa de Gobierno, ¿cómo podés confiar en que a través de la ley y de la constitución y de la democracia se va a lograr un cambio? Porque hoy, tomando tus palabras, tranquilamente te podrían haber detenido como una arbitrariedad. Y si no te detuvieron es porque el plan es otro. Bueno, yo les decía hoy a las personas que me acompañaban a la salida de, fueron ocho horas dentro de la fiscalía, que el hecho significativo no es que yo haya salido. La evidencia de la democracia es que yo haya tenido que entrar. En un juicio que es claramente absurdo, basado en mentiras, en falsedades y en los cuales se han violado todos los derechos, todos mis derechos. Ustedes mencionaban en el resumen el hecho de que he sido claramente investigada porque todas mis comunicaciones, correos, teléfonos, han sido infiltradas, manipuladas. Y aún así, a la hora de acudir, no se me ha permitido ni tener acceso al expediente donde están las supuestas evidencias con las que me acusan y tampoco tuve el derecho, como establece la Constitución venezolana en su artículo 49, de estar acompañada por un abogado. La razón es que ellos alegan que soy un testigo y por lo tanto no tengo estos derechos. Aún así, y ante el hecho de que yo presenté un escrito exponiendo que para declarar quería tener estas garantías, me insistieron en que declarara y yo demostré una vez más que estoy dispuesta siempre a colaborar con la justicia. No es porque crean esta administración de la justicia que hay en Venezuela, que está, insisto, absolutamente sometida. Pero yo sigo y estaré siempre apegada a la ley y a la Constitución y dispuesta a aprovechar cada rendija que exista en nuestro país para elevar la voz y decir la verdad. Y eso es lo que se ha demostrado el día de hoy. Hemos dado un paso más. Y yo quiero insistir en algo. Frente a una dictadura como la que hoy existe en Venezuela, porque hay una dictadura, es la suma de las derrotas morales que se le infligen al régimen la que logra finalmente y va a lograr la derrota política. Por eso hoy, como tantos otros testimonios de valentía, de firmeza que dan nuestros estudiantes, que ha dado Leopoldo López, los alcaldes, los sindicalistas que luchan por sus derechos, los periodistas que desafían la censura en nuestro país, han sido una nueva victoria moral. Y la sumatoria de estas victorias morales es la que logrará la victoria política definitiva que va a ser la transición a la democracia lo antes posible en el marco de nuestra Constitución. Recién cuando mencionabas la gente que te acompaña, hace mucho que no escucho el nombre Enrique Capriles. Me gustaría, si nos puedes dar una idea, cómo te acompaña la oposición y qué nombres están y qué nombres no están. Yo quiero decirte que hoy yo no los pude ver porque estuve ocho horas adentro en la Fiscalía declarando, pero todos los compañeros de la Unidad Democrática estuvieron en algún momento en las calles acompañando a mis compañeros, acompañando a los ciudadanos que allí se separaban, acompañando a mi familia. Yo no tengo sino palabras de agradecimiento por la confianza y por el apoyo que he sentido, no solamente de todos los compañeros de las distintas organizaciones políticas. Estaban dirigentes estudiantiles de todo el país, dirigentes sindicales, organizaciones de derechos humanos, asambleas de ciudadanos. Es decir, he sentido el apoyo dentro y fuera de Venezuela. Debo decir en esta hora que me siento conmovida porque sé que es un reconocimiento y un apoyo al pueblo y a la causa que llevamos adelante los venezolanos de las palabras de inequívoco respaldo que hemos tenido. Más de 400 parlamentarios del mundo han enviado comunicaciones a Diosdado Cabello apoyando mi condición de diputada que sigo siendo. Han sido expresidentes, el expresidente Cardoso, el expresidente Pastrana, el expresidente Calderón. Es decir, de diversas partes de América Latina y del mundo donde hemos tenido muestras claras, inequívocas, de demócratas que entienden lo que hoy vivimos los venezolanos. Un país que se destruye en lo económico, en lo social, en lo institucional, pero sobre todo en lo moral. Y que producto de este colapso, el régimen sabe que ha perdido todo el apoyo político que heredaron y han optado por reprimir brutalmente para pretender así contener la decisión, la fuerza y la energía para el cambio que existe en la población venezolana. Antes de ir a la pausa, debo insistir una vez más, María Corina. ¿Sentís el apoyo de Enrique Capriles como líder opositor a este gobierno o no? En tu caso. ¿Lo sentís o no? Yo siento el apoyo de todos los líderes importantes que tiene Venezuela, no solamente políticos, sino también sociales. Y del pueblo de Venezuela. ¿Y mantuviste alguna conversación con él? ¿Te ha llamado por teléfono? ¿Capriles se ha manifestado de alguna forma directamente contigo o no? Tengo varios días que no hablo con Enrique, pero sí he hablado y estuvieron presentes muchos compañeros de su partido y lo agradezco enormemente en nombre de mi familia, en particular en nombre de mis hijos, en nombre de mis padres, de mis hermanas, en nombre de mis compañeros de 20 Venezuela y en nombre del pueblo de Venezuela a quien yo sirvo y seguiré con ellos de cerca en esta lucha. Vamos a hablar un poquito más del futuro al regresar. Te damos una pausa, unos minutitos para recomponerte y vamos a seguir hablando con María Corina. Por supuesto, te agradecemos muchísimo. De largo día entendemos el peso que esto tiene a nivel físico, a nivel emocional y que estés aquí con la audiencia de conclusiones.